La verdad es que cuando comenzó la pandemia, o sea, antes que comenzara la pandemia, me acuerdo del año 2019, el año nuevo, del 19 al 20, comúnmente uno se junta, cierto, el año nuevo con la familia, y con mi familia nos juntamos esa vez, y todos nosotros siempre, común que uno siempre pide a Dios o le dice, ¿qué es lo que uno quiere para el otro año? Y me acuerdo que ese año dije, trabajaba, estaba trabajando mucho, y decía, no, yo para otro año, Dios, yo quiero que, ojalá pasar más tiempo con mi hijo. Diez meses en pandemia, en teletrabajo en la casa, y bueno, y resultado la mascarilla, etc., pero no, súper bendecido. A pesar de todo, yo creo que fui bien bendecido durante esa época, pasar el tiempo con mi hijo fue un tremendo tiempo, o sea, no lo cambio por nada del mundo, aunque de repente igual me aburría, quería dormirme, y pero creo que no lo cambio por nada del mundo, eso era como introducción un poco por la mascarilla. Amén. Oremos antes de comenzar. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cariño, gracias, Señor, porque nos trajiste aquí, Padre, para poder entender un poquito más de ti. Háblanos, Señor, háblanos a mí, háblanos a nuestros hermanos, a la gente que nos está viendo por las redes sociales, Señor, y que sea un buen tiempo. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, durante los últimos dos domingos, el pastor ha estado haciendo como una pequeña serie de predicaciones, que la verdad que yo creo que a todos nos gustó la primera, no sé, la parte uno y la parte dos, yo creo que a todos nos gustó de cierta manera. La parte uno yo la vi acá en vivo, la parte dos la vi por internet, pero yo me acuerdo que ese día de la parte uno, yo creo que a todos los tocó de alguna forma, yo estaba arriba en la galería y todos estaban súper ahí tocados, algunos tirados en el suelo llorando, no, mentira. Pero creo que de alguna forma pegó en el clavo de lo que Dios nos quería decir. ¿Ya? En la parte uno, ¿cierto? Nos habló de David y Goliat, ¿cierto? Nos habló de que Goliat significaba que vive peregrinando, que vive la periferia, etc. Y yo tomé algunos apuntes y me gustaría tocarlos y al final también le quiero contar una historia, porque quiero un poco aterrizar al contexto un poco más cercano en tiempo, lo que un poco nos predicó el pastor, ¿ya? O sea, me gustó mucho, me gusta mucho la historia de David y Goliat, me gusta mucho la historia de Elías, pero quiero traerle un poco más a este tiempo, ¿ya? Quiero acercarle un poco a lo que vivimos, yo creo que, no sé si hoy en día, pero un poco más en el siglo XXI, ¿ya? Una de las cosas que yo apunté, lo primero es que una vida en intimidad con Dios nos permitirá pasar de vencer osos a matar gigantes. ¿Amén? O sea, yo creo que una de las cosas que quedó bien clara en esa predicación es que si no tenemos una intimidad con Dios bien clara, bien firme, no podemos pasar al siguiente nivel, ¿cierto? Otra cosa que yo apunté, dice, vivir en intimidad con Dios nos permite hablar en el nombre de Jesús. Eso es súper importante, súper, súper, súper importante. O sea, yo no puedo hablar en nombre de otra persona si yo no conozco a la otra persona, ¿ya? O sea, comúnmente cuando estoy en mi trabajo y mi jefe me dice, oh, Rodolfo, anda a alguna reunión por mí y represéntame a mí y representa a la empresa, de alguna manera voy porque tengo una confianza con mi jefe, tengo una confianza ya de años, no solamente con mi jefe, sino con la empresa. Es porque ya conozco la empresa. Estoy todos los días trabajando ahí, estoy estresado trabajando ahí. Pero tengo una relación laboral con la donde trabajo. Es lo mismo que pasa con Dios. Si uno no se acerca a Dios, si uno tiene una intimidad con Dios, no puede hablar en el nombre de alguien que uno no conoce. El tercer punto que yo noté, dice, dar el paso de fe en el nombre de Jesús te saca de la periferia. ¿Ya? No sé si se acuerdan que el pastor en algún momento dio un ejemplo de que cuando uno se acerca a una puerta de un supermercado y ésta se abre sola. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros... Tengo esa muletilla de importante. Me van diciendo si la digo mucho. Es importante que... Claro, cuando uno va a un supermercado, ¿cierto?, y se acerca a la puerta y se abre sola, es un poco lo que pasa con la vida del cristiano, ¿cierto? Uno tiene que dar ese paso de fe para que se abra la puerta. ¿Ya? A mí va a ser una vez que no se abrió la puerta. Después les voy a contar eso, así que se los cuento después del punto. Bueno, ya hablamos de la historia de Elías, ¿cierto?, que abrumado por las circunstancias que ya lo habían amenazado de muerte, ¿cierto?, se esconde en una cueva y después de caminar 40 días Dios le dice, ¿qué haces acá, Elías? Como diciendo, oye, recién probaste que yo era Dios, ¿y qué haces acá? Y otra de las cosas que anoté dice, que tomé como nota, dice, el nombre de Jesús y nuestras circunstancias, que en el fondo nosotros tenemos que apelar al nombre de Jesús para sobrellevar algunas circunstancias que tenemos en nuestra vida. Y un contexto antagonista o una mala circunstancia puede ser derrotada con una vida de intimidad con Dios. Yo creo que ese es como lo saqué textual de lo que dijo el pastor en las últimas predicas y yo creo que es quizás como el punto que debemos tomar más en cuenta. Entonces, yo bajo eso, no sé si pueden proyectar la imagen, en un derroche de creatividad hasta las 3 de la mañana. Un poco tomé esos puntos y lo tomé como una flecha, no quiero llamarlo un diagrama de flujo para que después no me molesten, pero coloqué primero vivir en la periferia, con un goliate en los hombros. Luego el paso de fe, pasar por esa puerta que se abre sola. Intimidad con Dios, matar osos. ¿Se acuerdan que David mató a osos estando solo, pastoreando a sus ovejas? Luego, cambio de nuestras circunstancias negativas, matar gigantes. Ese es más o menos como el proceso que llevamos hasta ahora en las predicas o el flujo más o menos que llevamos en este set de predicas que nos ha dado el pastor esta última semana. Yo a partir de esto, y quiero que mantengan la imagen en la pantalla, hace un tiempo atrás me encontré con un libro que me gustaría leerles, voy a hacer mención a algunos párrafos y leerles textuales el libro, porque yo creo que ejemplifica mucho lo que esta flecha representa. Y la verdad que a mí me emociona harto este libro. Después les voy a contar por qué, pero habla de un pastor, José Ángel, ¿cierto? Que fue ordenado como pastor de una iglesia en los años 70. Por eso les decía que un poco quiero traer la enseñanza del pastor de los tiempos de David, de Elías, lo quiero traer un poco ahora, un poco más a la actualidad. José Ángel había participado durante muchos años en campaña evangelística en la zona de la Araucanía, ya específicamente en la zona de Nueva Imperial, Chorchol, Caralho, por todos esos lugares. No sé si conocen por ahí, sé que ahí más de alguno conoce. Y fue un predicador, ya, que no sabía leer bien y no sabía escribir bien. Entonces, en algún momento, uno de los líderes de la iglesia anglicana donde él participaba, que es como un reverendo, no sé muy bien el rango, la jerarquía que tiene entre la iglesia anglicana, pero hablamos como un obispo, una especie así, una cosa así, lo nombra pastor principal de una iglesia en un pueblo cerca de Nueva Imperial. Todos quedaron como medio dudosos, ¿ah? Es difícil, no sé, imagínate que de repente llega acá una persona que no sabe leer bien, que no sabe escribir bien, y lo nombra pastor de una iglesia que no era muy grande, pero tenía muchos miembros, o sea, tenía 50, 60 miembros aproximadamente, que es la iglesia de la Ascensión. ¿Ya? Les voy a leer algunos párrafos textuales. Dice, su ordenación fue un momento histórico porque fue el primer pastor chileno, anglicano en Chile, ¿ya? Porque comúnmente nombraban un pastor en Inglaterra, lo traían, hacía como un periodo de evangelista, y luego se quedaba como pastoreando la iglesia. ¿Ya? Después de tantos años de dirección misionera, la transición de un liderazgo chileno desde el punto de vista del pueblo y de la congregación local no iba a ser muy fácil. ¿Ya? Por lo mismo, un poco los hermanos estaban un poco acostumbrados al pastor gringo, un poco más liberal quizá, tenía otra impronta, ya venía de Inglaterra donde había iglesias gigantes, ¿ya? Donde un pastor súper, súper, súper preparado. ¿Ya? Y no sé si me pueden traer un poquito de agua, por favor, chiquillos. Durante una reunión conflictiva, eso dice el libro, que el concilio de la iglesia de la ascensión, el reverendo o el obispo, ¿cierto?, que nombró a esta persona, propone a José Ángel como pastor titular e informó al concilio que comenzaba un proceso en el cual los misioneros se iban a retirar gradualmente del pueblo. O sea, quedó la embarrada. Un domingo quedó la embarrada en ese pueblo y chuta, nombran a este nuevo pastor y encima se iban a ir los misioneros. Mientras los miembros del concilio luchaban con esta idea, uno expresó las siguientes palabras en protesta. Pero los misioneros son los postes de la casa. Y de ahí vino el obispo y dijo, no, no son los postes, sino que son la andamiada o los andamios que se usan mientras se construye la iglesia. En un momento determinado, cuando la casa está lista, el andamiaje se quita. Entonces habían, para colocarlo un poco en contexto, la iglesia anglicana llegó a Chile por ahí por el 1850, un poco después. Entonces habían pasado, en esa región habían pasado cerca de 80, 90 años que habían puros misioneros. O sea, era un cambio brutal. Muchas gracias. A ver, permiso. Buena. Un poco fuerte, sí. No, mentira. Me va a retar el pastor después. Bueno, la idea no tuvo gran aceptación, como les decía. Y un ambiente de duda o inseguridad reinaba dentro del nuevo reverendo, José Ángel. Entonces, un poco, en este periodo estaba abajo. Estaba viviendo en la periferia. Estaba viviendo con un goliate en los hombros de este pastor. Me acordaba un poco de esta historia porque tiene mucha relación con lo que pasó recién con la guitarra. Porque hay una imagen acá, no la quise proyectar, pero decía que este pastor, cuando comenzó, como no lo apoyaban los músicos, no lo apoyaba nadie en el fondo de la iglesia, tenía un tocadisco, una vitrola que se llamaba antes, y con eso hacían la adoración. Entonces tenía discos muy antiguos y con eso quedaba la adoración el mismo, mientras los de la banda o de la adoración en ese entonces estaban en las bancas y no querían tocar. ¿Ya? ¿Y por qué había tanta duda con este pastor? Bueno, primero lo que yo les decía, que no sabía leer y escribir. Y lo otro, había vivido en el pueblo toda su vida. Sus parientes, algunos de ellos incrédulos todavía, no iban a la iglesia. Todos vivían cerca. Había trabajado por varios años como empleado del establo de la misión araucana, que la misión araucana es la institución de todos estos misioneros. Él sabía que hasta ese momento y durante 70 años los misioneros habían iniciado todo y habían decidido todo. José Ángel tenía un llamado muy claro del Señor, pero instruía que cumplirlo le iba a costar mucho. ¿Ya? En el fondo, estaba en este periodo entre vivir la periferia y dando el paso de fe. Varias veces el nuevo pastor se acercó al obispo, pidiendo consejo y preguntando qué hacer. No te voy a decir nada, le decía el obispo. Ya, lee tu Biblia y conversa con la iglesia. Ese es el consejo que le da. O sea, no muy ajeno a la realidad de nuestra iglesia. No, mentira, pastor. Lo amo. Pastor, lo amo. Pero el resultado de estas palabras aparentemente duras fue que los miembros de la congregación empezaron a orar como nunca antes. Porque, ¿qué pasó? El pastor empezó a preguntar a la iglesia, oye, ¿qué hacemos? Más que eso, le empezó a decir, oye, lo vamos a hacer. Más que hacemos, sino que lo vamos a hacer, vamos a ir por esta dirección, pero tenemos que orar, 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 orar. Entonces, entraron en un periodo de intimidad con Dios tremendo. Estamos hablando de los años 70, donde la estabilidad del país tampoco era muy buena. Habían miles de factores que todos yo creo que conocen. Y empezaron a orar, a orar, a orar, a orar. Y las ansiedades que el nuevo pastor chileno presentaba delante del señor en oración eran, por ejemplo, ¿qué debería decir un grupo de cantineros que había traído a unos adolescentes a su negocio para enseñarles a beber? ¿Por qué se preguntaba eso? No sé si ustedes saben, pero la Araucanía es una de las, la Araucanía es la octava región. Son una de las regiones en Chile donde hay más porcentaje de alcoholismo, por ejemplo. Si uno va, no quiero estigmatizar a nadie, pero por ejemplo, si uno va a Caragüe, hay más cantinas que plaza. Y eso es verdad, y no es mentira. Entonces, en ese tiempo era peor aún. Era peor aún. Y otra cosa que se preguntaba, ¿sobre qué tema predicaría los funerales de un negociante rico que había deseado ser sepultado en la iglesia anglicana, aún después de una vida desordenada sin Dios? Y luego José Ángel contó a una congregación que aprendía en forma creciente a encomendar sus problemas al Señor y empezó a encender la iglesia. Y aquí es cuando ya nos pasamos al tercer punto. Porque estaba el problema, nadie confía en este pastor, estaba con todas las adversidades, pero empezaron a orar y empezaron un poco, él también empezó a orar mucho, empezó a, y no claudicó en ciertas cosas, lo que le decías de la vitrola, etc. Y de repente empezó al mover del Espíritu Santo. Se celebraban, bajo este mover del Espíritu Santo, por lo menos tres reuniones en oración cada semana. Tres reuniones. Imagínense, nosotros con dos andábamos apenas los días miércoles. En la iglesia antes donde yo iba, cuando había una palabra así que era muy directa a los hermanos, los hermanos decían, saca tu huasca, Señor. ¿Conoces lo que es la huasca? Es que le pegaron a los caballos. Saca tu huasca, Señor. Nosotros estamos apenas con dos reuniones a la semana. Y ellos se le eran tres de oración. En los años 70, donde no había WhatsApp para comunicarse y ponerse de acuerdo. Se juntaban en la iglesia de la sesión con lluvia y ventarrones en invierno y con ardorosos calores del verano, orando a veces toda la noche. Amén, saca tu huasca, Señor. Aunque José Ángel se veía a sí mismo como un hombre inadecuado, todavía estaba dudoso, los del pueblo comenzaron a verlo como un hombre poderoso en oración y en contacto con Dios. Su esposa empezaba a ejercer dones de sanidad y la alabanza y regocijo aumentaban. Ya volvieron los músicos después de guardar su vitrola y volvieron los músicos. En el campo las iglesias rurales también deseaban estas bendiciones. Estamos hablando que un pueblo en la novena región tiene muchas iglesias satélites en los campos. Y de hecho acá también se da mucho que hay muchas iglesias que son matrices y hay iglesias pequeñas en los campos. Una tras otra despertó y comenzaron a orar. Todos los problemas, en vez de ser causas del desaliento y división, se tornaron en oportunidades para que el Señor orara. Se produjo una ola de gozo y alabanza en toda la zona mientras aún los incrédulos comentaban las sanidades y las reconciliaciones. Y acá viene lo más importante, el gigante. Toda esta introducción es para al final el punto final, el gigante. Que es un poco lo que yo también les quiero contar. En el invierno de esos años, del 1975, cuando el río Renaco había subido sobre el nivel del puente, una enfermera fue traída al pueblo. Y no pudo cruzar el río por causa de la inundación. Perdón, dije una enfermera, dije una enferma. Fue hospedada en la casa de una de las hermanas de la iglesia, en la orilla del río. No sé si algunos conocen esa zona, pero esa zona tiene una particularidad, que los ríos están acompañados al lado por muchos cerros. Entonces, cuando sube el río, no sube dos o tres metros, sino que sube 30 o 40 metros, mucha de esa zona. Las mujeres de la sociedad de Dorcas empezaron a visitar a la enferma a petición de la hermana que le prestó la casa. Empezaron a traer alimento, le empezaron a lavar el pelo, empezaron a atender con actos de amor. Y ¡pam! Descubrieron que la mujer era una machi. Estamos hablando de que en los años 70, 75, todavía se ejercía, podríamos decir, las tradiciones mapuche un poco más al pie de la letra que lo que ahora. Nosotros tenemos ahora otras machis, ¿cierto? La constituyente, etc. Pero en ese tiempo era un poco más común, ¿ya? Y había mucha más cantidad de machis. O sea, ahora, si yo quiero, voy y me autodenomino machis. En ese tiempo era como una especie más de tradición, o había mucha más tradición al respecto. Bajo liderazgo del pastor, la iglesia oró y ayunó durante tres días. ¡Saca tu huasca, señor! A algunos nos hace falta ayunar. Pidiendo una victoria espiritual. Al tercer día, las aguas habían bajado suficiente como para cruzar el puente y llegar a la casa de la ribera del río Renaco. Unas 30 personas acompañaron al pastor y gracias a su ministerio, la enferma llegó a ser la primera machis que se convirtió a la fe cristiana en Chile. Ella fue llevada al hospital del pueblo, donde dio su testimonio, y espontáneamente, unas horas después, murió en la paz del Señor. ¡Wow! Tremendo gigante. O sea, yo parado acá encima y leyendo esto, yo digo, Señor, en nombre de Jesús, declaro que la machis, mi conado, va a ser cristiana en el nombre de Jesús y va a cambiar la historia de este país. ¡Amén! ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! Porque, si este pastor pudo hacerlo, ¿por qué no otro? Hay otros pastores, las constituyentes, etc. El primer gigante. Durante este tiempo de avivamiento, dos machis más confesaron la fe en Cristo. Una de ellas en Rucañamco, creo que así se dice, y que había entregado su vida al Señor, pero todavía tenía su regüe, fuera de su casa. El regüe, no sé si lo conocen, es una especie de tótem mapuche que se usa para adorar a los dioses mapuches, la tierra, etc. Y, una vez que se convirtió esta machis, decidió votar el regüe. Algunos me van a decir, oye, pero cómo, son tradiciones mapuches. No, pero, lamentablemente, hay formas de creencia que son contrarias a Dios dentro también de alguna cultura ancestral que tenemos. El pastor. La tercera conversión de una machi tuvo lugar en Pitracu, después de una oración que hicieron por ella. Esta vez fue el pastor junto a uno de los hermanos de iglesia que estaban presentes. La frase típica de este pastor, instrumento de la conversión de tres machis, primera vez en la historia, era, yo soy muy pequeño. Y este capítulo, en el capítulo de este libro, señala, ¿no están de acuerdo los lectores que Dios lo hizo grande? Derrotó a tres gigantes de una. Pero no fue el pastor, no fue el pastor. Fue el punto anterior, intimidad con Dios de toda una iglesia. No fue la circunstancia, no fue que justo le tocó, fue la intimidad con Dios de toda una iglesia. A mí me tocó conocer este pastor, porque este pastor es mi abuelo, José Ángel Cabezas, yo soy Rodolfo Cabezas. Él murió en el año 2002, si no recuerdo bien, 2001, 2002, perdón, 2000. Y a su funeral, yo nunca había ido a un funeral donde haya ido tanta gente. Me acuerdo que llegaron gente de los campos, que hablaba, una viejita, 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 que habían oído hablar de aquel pastor. Pero lo más importante de todo no era el nombre de mi abuelo, porque él siempre decía lo mismo. Yo soy muy pequeño, siempre mi abuelo fue súper humilde. De hecho, en la casa donde donde la casa de mis papás, mis papás guardaban la Biblia que él usaba para predicar. Y siempre usó la misma Biblia, y ahí tiene sus apuntes, porque él apenas sabía escribir. De hecho, no se entiende casi nada. Y nunca quiso comprarse una Biblia grande. Fue pastor de mucha gente. Como les decía, su funeral fueron, yo creo que fácil, unas 10.000 personas, muchas más que cualquier marcha. Y cuando fui al funeral, mucha gente nos saludaba a nosotros y como que nos agradecía en nombre de todo lo que ha hecho mi abuelo. Pero una cosa que me explicaba mi papá después, me decía, y lo mismo, que al final no fue mi abuelo. Fue toda la intimidad con Dios que tuvo una iglesia completa para poder cambiar la vida de otras personas. Y me gustaría parar acá y me gustaría decirle eso, que yo creo que somos llamados a eso. Somos llamados a ser, quizás no la iglesia perfecta, pero sí somos llamados a tener una intimidad con Dios y tenemos la responsabilidad de tener una intimidad con Dios excelente, ojalá la mejor que se pueda. Para quizás no llevar al pastor a ser diputado o ser el mejor pastor de todos, sino que a través de nuestro pastor se puedan salvar otras personas. mi abuelo era una persona muy bacán. Yo soy el último nieto, somos 38 primos, yo soy el más chico. Sí, sí. Y me acuerdo que una vez, y esto lo voy a contar como casi como colorario, como un anexo de la predica en sí. Una vez cuando, hace mucho tiempo atrás, yo era joven todavía y estaba buscando un poco esto, de acercarme un poco a Dios. Estoy bien y joven. ¿Todavía soy joven? Gracias por recordármelo. Claro, todavía es joven. Aunque no me crean, sí, el trabajo me tiene mal. El trabajo me tiene mal. Y hace mucho tiempo atrás, estaba en esto de buscar a Dios intimidad y de alguna forma estaba un poco mal con todo lo que un poco yo entendía de mi abuelo. Porque, como les decía, yo soy el nieto, el menor. Y soy el que menos lo disfrutó. ¿Ya? Y estoy hablando cuando tenía como 15 años un día, entré orando a Dios y fue más o menos como también un poco antes de la época, o sea, después de la época que había muerto. Un poco reclamarle a Dios por mi abuelo. Porque decía, mi abuelo fue un tremendo hombre de Dios y siento que no me dejó nada. Siento que a mi primo mayor lo crió, a mis primas de Almedio, la que vivió más cerca de él porque era de allá de la novena región, como les decía. También vivieron con él, le enseñó muchas cosas. Algunos siguieron los caminos de Dios, otros no. Pero siento que yo fui el que menos recibió todo. Yo un día en un sueño me vi en la casa de mi abuelo y me acuerdo que mi abuelo tenía un camión con auto encima. Y yo cuando era chico siempre decía, abuela, dámelo, dámelo. Y mi abuelo nunca me lo dio. Nunca me lo dio. Porque se lo había regalado a otra persona, etc. Entonces, obviamente no me lo iba a regalar. Y yo en el sueño llegaba al lado del camión y decía, abuela, ¿por qué nunca me regalaste el camión? Llorando. Yo tenía 15 años ya. Y me decía, no, porque yo te dejé los libros. Y dije, ¿qué libro me dejaste? Y yo, consciente un poco que estaba soñando. Así como que yo no tengo ni un libro tuyo. O sea, tenía la Biblia que yo les comentaba en la casa de mis papás. Y de repente veo al lado un librero. Y en el dorso del libro, ¿cierto? En la parte del lado. Empecé a leer los títulos del libro. Y empecé a leer Intimidad con Dios. Paz. Oración. Y yo me largo a llorar. Me largo a llorar. Y digo, oh, gracias, Señor. Vi, estoy viendo ahora, estoy entendiendo un poco cuál es la herencia que dejó la intimidad con Dios de mi abuelo, de esa iglesia. Lo estoy viendo ahora. Y es un poco lo que también yo le quiero dejar a mi hijo. El otro día, como les decía, pasé con un tiempo de mucho trabajo, en pandemia, etc. Y un día mi esposa me dice, amor, ¿cómo está tu intimidad con Dios? Y yo le decía, yo de igual a mi hermano un poco con el trabajo. Y uno, típica la excusa del trabajo, ¿ah? Típica la excusa, no, que estoy trabajando harto, que la serie, que Netflix, etc. Entonces, cada vez que uno, siempre uno tiene la misma excusa, no, que el trabajo, que el tiempo. Y de repente, yo este libro, donde encontré mi abuelo, lo tengo guardado en el computador. No sé por qué, un día estaba buscando otra cosa y lo encontré. Y empecé a leer esto. Y me acordé del sueño y dije, esto es lo que quiero para mi hijo. O sea, ¿le quiero heredar Netflix? ¿Le quiero heredar, claro, ¿le quiero heredar, no sé, el tiempo en mi trabajo? ¿Ya? No, yo le quiero heredar otra cosa. Entonces, es necesario, y como que lo empecé a pensar, es necesario que yo tenga intimidad con Dios para poder heredar la intimidad con Dios. Para poder heredarle las cosas que realmente son las importantes. Entonces, yo le invito a eso en esta enseñanza breve, que podamos llevar este tiempo, o este nuevo tiempo post-pandemia, o llevarnos a este tiempo a un periodo de intimidad con Dios. A matar osos, los osos personales. Después veamos, pasemos después al siguiente periodo de vencer gigantes. Después vamos y convertimos a 1500 personas en una conferencia. Primero matemos osos. Matemos osos para poder llegar, después matar a un gigante grande. Yo me emocionaba harto con la idea de la universidad cristiana. Me emocionaba harto la idea del colegio, de todo lo que se está haciendo, la residencia, etc. Porque en el fondo, son pequeñas lanzas, pequeñas jabalinas para matar gigantes, pequeñas piedras, ¿cierto? Para pegarle a un gigante. Y de repente, no sé quién sabe, si Dios quiere, va a tener una universidad gigante y es una roca tremenda para matar al tremendo gigante. y todos los que han estudiado en la universidad saben el ambiente que hay en una universidad. Totalmente contrario a Dios. Pero por eso lo podemos cambiar. Pero lo podemos cambiar primero, primero en intimidad con Dios. No lo podemos cambiar. Si nos lanzamos solo ahora, quizás no le hagamos ni daño al gigante. Quizás tengamos una universidad igual que todo. o tengamos un hogar de niño igual que todo. Eso le quería compartir. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.